Doctor, ¿qué es un ACV? Un ACV, primero empecemos por el impacto, porque es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Incluso más allá, más que los accidentes, más que los problemas congénitos. El ACV es un flagelo para la humanidad entera, el país nuestro e incluso nuestra provincia. Y se produce cuando la circulación al cerebro se ve obstaculizada. Sea porque se detiene la llegada de sangre a alguna parte del cerebro, y eso produce la muerte de un territorio del cerebro, o sea porque se rompe una arteria y se produce una hemorragia en la cabeza. Eso puede tener síntomas que pueden ser leves, hasta un estado muy grave e invalidante para la persona. En los últimos años hemos aprendido que los minutos en los que se detectan algún tipo de síntoma, en una persona son minutos de oro en la atención para tratar de evitar cualquier tipo de consecuencia. ¿Qué síntomas hay que prestar atención en una persona que quizás no está con una persona mayor? O hemos visto casos jóvenes también. ¿Y cuánto tiempo disponemos? ¿Por qué hay tanto valor en ese segmento? Porque mientras más rápido se apliquen los tratamientos, las posibilidades de recuperación son mayores. Existen los tratamientos para los dos tipos de ACV, para el ACV isquémico que es el más frecuente, que es el que te mencionaba cuando se obstruye la llegada de sangre al cerebro, hay medicamentos para desobstruir la arteria, pero no se pueden administrar más allá de las 4 horas y media. Incluso ya administrándolo a las 4 horas, las chances de que esa persona quede con pocas secuelas bajas. Por eso si uno lo pone al tratamiento a la media hora o a la hora de iniciar los síntomas, las chances de recuperación son muy altas. Y eso es, por eso es que decimos que los minutos condicionan todos los resultados y cada segundo que pasa es cerebro, el tiempo es cerebro. Ahora, doctor, venimos hablando y por suerte hace mucho tiempo sobre las recomendaciones, sobre cómo protegernos ante un ACV, ¿no? Pero, y tenemos tiempo todavía para seguir hablando, pero ¿cómo llevamos esa teoría a la práctica? ¿En qué sentido lo pregunto? Porque muchos dicen que para evitar que uno se ve que está tranquilo, no hay que estar nervioso, bajar el estrés, la alimentación, la actividad física, la vorágine del tiempo, la situación social que se está viviendo, es complicado llevar de la teoría a la práctica. ¿Cómo hacemos ahí? La buena alimentación, comemos lo que podemos. Exactamente, si preguntamos acá quién no está estresado, yo creo que nadie levanta la mano, así que el problema del estrés está siempre, hay que tratar de buscar formas de mitigar un poco y gestionar ese problema, que es un gran problema a nivel mundial, los trastornos mentales son muy frecuentes. O sea, tratar de bajar el estrés me estresa más, porque estoy consciente de que tengo estrés y quiero bajarlo. Pero fíjate que si vos haces una cosa como la actividad física, automáticamente estás trabajando sobre los dos problemas, porque una persona que hace actividad física tiene más liberación de endorfinas, maneja mejor su sueño, tiene otra forma de encarar la vida, la liberación de endorfinas en el cuerpo es fundamental para que uno afronte el estrés de otra manera. Así que si uno hace actividad física, ahí ya te digo, el estrés te puede ayudar a, por lo menos desenchufarte un poco. Eso es uno de los factores, pero el ACV no solamente se produce por estrés, sino que hay otros aspectos que pueden ser controlados con más rigurosidad. El tema de la alimentación que mencionabas, es difícil, es verdad, armarse una dieta, pero las recomendaciones básicas de no comer mucha sal, de tratar de comer vegetales, no es algo tan complicado, digamos, incluso a veces hasta no es tan costoso. Es organizarnos mejor. Es cuestión de organizarnos y cambiar en los hábitos como lo que recomiendan siempre los nutricionistas o los especialistas en este área. Doctor, se me presenta un caso, reconozco los síntomas que están en todos lados, la gente puede consultar de una persona que de repente está pasando por este accidente. ¿A dónde llamo? Bien. Antes te quiero responder algo que no te dije hace un momento, que son los síntomas que son más frecuentes, porque el ACV produce un montón de síntomas, pero los más frecuentes son tres. Y nosotros siempre estamos promoviendo el uso de un acrónimo, de una mnemotecnia, abrazo, abrazo, pero escrito mal, escrito con una H adelante y en vez de una Z, una S. ¿Qué significa abrazo? Abrazo significa, la primera parte, HA, habla, porque una persona con ACV tiene dificultad para hablar. El área del lenguaje en el cerebro es muy sensible y la persona puede o no entender lo que uno le está diciendo, o no expresarlo, o hablarlo y pronunciarlo de mala manera. La parte bra, de la palabra brazo, hace referencia al brazo. Si nosotros vemos una persona, que una persona puede tener un ACV, le decimos, a ver, levantá las dos manos y la persona con ACV hace esto. Se le empieza a caer el brazo o siente menos el brazo. Eso es una simetría que no debería ocurrir y es una señal de ACV. Y eso hace referencia a sonrisa. Cuando tengamos una persona enfrente que decimos, será un ACV, le pedimos, a ver, mostrame los dientes, sonreí, la persona lo hace de un solo lado porque aparece una parálisis facial. Entonces, ustedes no se van a olvidar, si se acuerdan la palabra brazo, ahí están los tres síntomas. Con un solo síntoma, uno ya tiene que llamar al 107, al 107, porque el sistema de salud está armado para que desde el prehospitalario se ganen todos los minutos que se pueden perder si una persona va por sus propios medios a la guardia, ¿no? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Nosotros vemos, bueno, ahora está bastante, la población incluso está cada vez tomando más conciencia de esto y se activa mucho desde el domicilio cuando llega una ambulancia, nos llaman y nos dicen está siendo un paciente de una ACV y nosotros ya lo esperamos a las puertas abiertas y en el tomógrafo. Si esa persona va por sus medios, llega a una guardia, ahí lo atiende el secretario, lo ponen en la espera y pasa tiempo que, como dijimos hace un momento, es oro.